¿Cómo estás? Estoy bien, ¿sabes? Aunque podría estar un poquito mejor. Ya estoy mejor. Vi culebra. ¿Culebra? Tu mamá tiene una bola negra. Delante de rato. Chicos, miren, no me lo van a creer. Vino un pelago aquí, se resbaló y cayó de cara el tipo. Tremendo imbécil. Inge, ¿cómo vamos con la construcción del edificio? Pues ahí vamos conforme a los planos. Todo marcha bien al parecer. Todo se ve bien hasta ahorita. Yo, por ejemplo, yo ahí salí con una niña. Primero tenéis que ir a los papás y decirle que si yo le dan permiso a salir. Y a veces nos le dan permiso, ¿no? No mames, llevamos aquí como tres horas y esa culera todavía no cambia su cara. Ándale, muévete, luz verde. Cállate los chicos mierda. ¿Me las das o me cojo a tu vato? Ah, ¿te crees bien verga? Sí. Te voy a morder una chicha. Ah, su chico, culera. Quítate y dame la chicha. Esa es tu madre, culera. A mí no me está chingando tu madre. No, a mí no me, a mí no. Dime, no, culera. No, no, no. Vamos, ¿te crees bien verga? Vamos, vamos a arreglar esto con tu mamá. Vamos a arreglar esto. ¿Qué es lo que se ve allá atrás del palo, güey? ¡Eso, güey! ¡No, loco, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué estás haciendo, compadre? Hola, disculpa, ¿de qué estás disfrazada? De la concha de tu madre. Por eso mismo, Nesuco no habla en el ánimo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una calculadora y una toalla? Pues que la calculadora calcula y la toalla se calculó. ¡Eres normal, es como la verga que acorda tu muestra! ¡Y si tú no vas a echar el poder, hijo, te vas a la verga! ¡Porque a mí la verdad me vale! ¡Verdad, con chocuadre! ¡Eres loca, loca! ¡Cachudo, mamá, verga! ¡Siempre vas a hacer cachudo, huevo chiquito! ¡Mamá, papá, no le estás llevando al horno! ¡Ay, ay, qué vergüenza! ¡Pura verga! ¡A mí me pelan la verga! Ey, yo estoy dando mi vuelta por aquí por Veracruz Y miro que me encuentro una rata, huevo ¡Una rata! ¡Es la vértebra! ¡¿Por qué así me da un infarto?! ¡Chau, mira esta vaina! Vamos, culera, vamos, vamos Te quedes bien verga, culera No me creo, soy verga ¡A mí no me estás quebrando el balón, mierda! ¡A mí no me estás quebrando el balón, mierda! ¡Perro guatón! ¡Perro guatón! ¡El perro guatón! ¿Quién es este perro? ¡Es el perro guatón! ¡Perro guatón! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Es un perro guatón! ¡Es gordo amigo, es gordo! ¡Es gordo! ¡Gordo! ¡Perro guatón! ¡Siéntese aquí compa, vamos a platicar! ¡Eh compa! ¡Es cierto que a ti te dicen! ¡El perrito más perrón! ¿Sí? ¡Oh, neto! ¡Sí! ¡Positas perro guato! ¡Mucho gusto! ¡Es súper greso! ¡Hoy va a ser un gran día! ¡Voy a hacer muchas cosas productivas! ¡Neeh, mejor mañana! ¡Eh compa! ¡No hay pedo! ¡Oye loco! ¿Qué es lo que se ve allá atrás del palo? ¡Wey! ¡Eso! ¡No loco, corre! ¡Voy a hacer un perro guatón! ¡Voy a hacer un perro guatón! ¡Voy a hacer un perro guatón! ¡Cuando tu perra no te haga caso, lo único que la tienes que decir es ¡El veterinario! ¡El veterinario! ¡El veterinario! ¡El veterinario! ¡Eso! ¡Es picante! ¡Y nos fuimos! ¡Eso! ¡Esos son los buenos! ¡Vaya! ¡Para que no tienen herramienta! ¡Pero viene de panchero nomás! ¡Para que no tienen herramienta aquí! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira el panchero! ¡Es que no le dan herramienta! ¿Dónde el patrón de esta obra? Ahorita voy a hablar con el patrón de esta obra. ¡Y le sabe el güey! ¡Y si! ¡No! ¡Y si le sabe! ¡Y le sabe el cabrón! ¡Cierro! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó bien o se quedó bien! ¡Se quedó bien, perrío! ¡Se quedó bien! ¡Ay, güey! Aquí estamos viendo el arroyo... ¡Ah, la mía está un popodrilo! ¡No, Dios, no lo hagan! ¡No! ¡No! ¡Pi, pi, pi! 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 ¡Pi, pi, pi, pi!